¿Cómo que no, compadre, Jesús? ¿Qué haces, compadre? ¿Cómo andas, güey? Bien cambiado, güey, a ver. Quiero, güey. Saludos a los jueces, compadre. Saludos, güey, por ahí, para todas las parejitas que hayan por ahí, que van a llegar a todas las cinco ladies, todas las compadre. No, no te gusta eso. ¿No te gusta qué? No, entonces no. Puro corrido. Bueno, pide una romanticona, ¿eh? Una romanticona. ¿Cuál? M1, también, compadre, para mi, compadre. El peolín de la mañana, ¿qué anda? Un saludo, papo, el peolín de la mañana. Mapuchón. Chas las ganas, por ahí, dice, más o menos así, compadre. Dice, y suena, más o menos. Así. Porque no me quedo, güey. Por aquí. A ver, el grito de los enamorados. Bien, chale, compadre. Hay no más técnica, ya, amigo. Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada y como un loco te seguí. Para ver como te hablabas que enamorado quieres de tu hermosura y tu mirada. Nació el amor en cada bonito se entreguieron nuestras almas y ahora que no nos pertenecemos en el amor no se van a dar. Y el amor de cuatro paredes nadie tiene que saberlo ¡Échale, compadre, Jason! Solo sé que tú me quieres yo por día estoy muriendo y aunque pase lo que pase será que aunque sea silencio y echamos compadre para ti, chiquitita porque sé que en este baile no sé cómo me vas a pegar. ¡Ésele compa a Fizz! ¡Ésele compa a Fizz! ¡Ésele compa! ¡Abrazada, abrazada! Es el primer momento que te di a ti, chiquitita te robaste la cartera y como un loco te seguí para que me la devolvieras y enamorado quieres de tu hermosura y tu mirada. Nace un amor tan bonito con nuestras almas y aunque no nos pertenecemos el amor no se va a andar. Y el amor de cuatro paredes nadie tiene que saberlo ¡Nadie, nadie! Solo sé que tú me quieres yo por ti me estoy huyendo y aunque pase lo que pase serás mía aunque sea silencio y aunque pase lo que pase serás mía aunque sea silencio ¡Gracias, compadre! ¡Cómo que no! ¡Un saludazo a Femmy Combat Joyston! ¡Nada, escuchada de ganas, compadre! ¡Seguimos! ¡Nos pidieron un color no perreazo por ahí! ¡Se llama la vida que está! ¡No toco, ¿está ahí? ¡No!